¿Qué pasa con la extensión territorial? 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 Entre ellos, hoy nos vienen a decir que pueden hacer una alianza para quitarle el poder al presidente de la República. Nosotros creemos que esta alianza tiene que ser con los ciudadanos. Es mejor ir solos que mal acompañados. Será nuestra primera elección en donde, lo decimos muy claro, con el poder de tu credencial de elector, tienes ahí en esa tarjeta los recursos de la nación. Ahí, cuando vas a sufragar, en tus manos está el capital para invertir en todas las necesidades que tiene el país para acabar con la desigualdad, para generar riqueza, para establecer los proyectos que le convienen a las ciudadanas y los ciudadanos. El INE es más allá de una identificación oficial, es la cuenta y donde están depositados los dineros de la nación. Por eso hay que ser muy conscientes a la hora de votar. Hay que escuchar las propuestas, hay que informarse. Hoy hay plataformas en donde te explican exactamente quién es cada uno, de dónde viene, qué profesión, si tiene compromiso. Uno de los temas fundamentales en Fuerza por México fue que ninguna candidatura se diera porque un personaje, llámese hombre o mujer, se le diera una candidatura por fama. No hay de este lado cantantes, artistas, actores, actrices, porque México necesita profesionales en la materia. Ya no podemos seguir perdiendo más tiempo y no porque alguien tenga el atractivo de los seguidores en las redes sociales o de las vistas masivas en televisión y radio, significa que tengan la preparación para hacerlo. En el último estudio de Buró Legislativo, que es un organismo independiente, autónomo, sin recursos de ningún gobierno del Estado, viene el análisis puntual de los candidatos con más preparación en el país. Y con licenciatura ganamos el primer lugar, con maestría ganamos el primer lugar, con doctorado y posgrado ganamos el primer lugar. Eso quiere decir que nos detuvimos a hacer una verdadera selección de perfiles que tuvieran experiencia, capacidad, decisión, pero que cumplieran con lo que hoy están buscando los mexicanos. ¡Gracias!